Un trabajo de inteligencia le permitió a la policía incautar 104 kilos de marihuana, avaluados en 95 millones, que estaban listos para ser comercializados en el área metropolitana. La droga era transportada en tres cajas y venía de Cali, y tenía como destino los expendios clandestinos que funcionan en Bucaramanga y el área. Esta sustancia es recogida en una empresa transportadora luego de un trabajo de investigación que apenas comienza desde luego. Ahora viene todo el ejercicio para conocer cómo se hace este envío de la sustancia que por las primeras averiguaciones sabemos venía con destino Bucaramanga a nutrir aquí el tema del narcomenudeo. Suele suceder eso, que las mafias de narcotráfico son muy habilidosas para hacer estos trasteos. En esta ocasión, digamos que se sale un poco del canon, el ejercicio de que la caja venía completa, o las cajas venían completamente llenas de marihuana, en la mayoría de los casos, disfrazan esta mercancía colocando algo encima y en los contornos de las paredes, algo que verdaderamente sí es legal para que ante una requisa inicial de la Policía Nacional no se descubra la sustancia como tal. Tras la incautación, la droga fue sometida por los peritos de la SIJIN a la prueba preliminar homologada, la cual arrojó positivo para marihuana. La droga quedó a órdenes de la unidad de redacción inmediata URI de la Fiscalía, donde se radicó la investigación.